¿Qué tal amigos? Recién he concluido la clase con mi alumno José en donde estamos trabajando en el conocimiento del diapasón y todas sus posibilidades. Te invito a que pidas informes y estudies conmigo en las clases personalizadas que son por la plataforma de Zoom. Muy bien, ahora escogemos una nota diferente cada día. En este caso vamos a seleccionar o he seleccionado la nota de La, esta que se escribe por encima del pentagrama en la primera línea adicional y que corresponde a la primera cuerda quinto traste. En esta nota vamos a trabajar. Esta misma nota en la misma altura en el mismo registro se encuentra en la segunda cuerda traste número 10. Muy bien. Bien, en la tercera cuerda se encontrará en el traste 14. Perfecto. Una otra posibilidad es que en la tercera cuerda se encuentra así. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Coloco el dedo 1 o cualquier dedo en el traste segundo de la tercera cuerda y toco un armónico artificial. ¿Cómo se hace? Coloco el dedo índice por encima del metal y con el dedo anular pulso la cuerda. En la tercera cuerda es la misma altura que esta, que esta, que esta y aquí. En la cuarta cuerda esa misma nota de La en esa misma altura la encontramos aquí. ¿En dónde? Traste séptimo armónico de la cuarta cuerda. En la quinta cuerda la encontramos aquí. Quinta cuerda, quinto traste con su armónico. Te dejo este ejercicio. Varía la nota, cada nota diferente, incluso con los sostenidos. Así vas a memorizar mucho más rápido el diapasón. Todo va a ser más fácil. Buena práctica. Buena práctica.